¿Qué tal amigos? Charlie Papa, Sur de Chile Espero que se suscriban a este canal, le den like Por ahí voy a ir dejando todos los enlaces, los pasos Y en la descripción del video voy a dejar los enlaces de todo lo que voy a hablar en este video Bueno, invitarlo al día de hoy, día viernes Estamos a 8 de enero del año 2021 Desearle a todos felices fiestas Estamos en un nuevo año partiendo con nuevos videos Y en este caso, antes de partir con este drone Mavic Air 2 Los invito a que vean esta intro ¡Corre video! Bueno queridos amigos, vamos a hacer en este caso Hay muchos amigos españoles que hacen unboxing de México y de otros países Bueno, en este caso estamos en Chile y yo voy a hacer el unboxing de este equipo Que ustedes ven en pantalla, Mavic Air 2 Flip More Combo Así que necesito que pongan un poco de atención Porque ya les voy a contar de lleno cómo viene este drone Cuáles son los accesorios que vienen con este drone Así que es primera vez que voy a abrir este drone con ustedes Y espero que les guste este video Así que eso Vamos a partir abriendo la caja Como pueden ver Es una caja rectangular Y bueno, en este caso Se abre de la siguiente forma Como pueden ver en las imágenes Hay que levantar la caja Cuesta un poco La primera vez que la abro Como pueden ver ahí en la pantalla Vamos a abrir la caja Vamos a dejar todo de lado Y hay dos cosas que aparecen en la caja Que sería una caja extra rectangular La que ven ustedes en pantalla Y en este caso sería el bolso con el drone y todos los accesorios Vamos a partir primero Dejemos la caja de lado y partamos por el bolso Como pueden ver en las imágenes Es un bolso De cuero De buena calidad No sé si es impermeable Este bolso, no lo sé Pero me gusta la estructura La forma Antidele... Tiene un material Muy pegote Antidelezante En este caso al tacto Y como pueden ver en imágenes Tiene un cierre acá Un bolsillo Me imagino que es para Guardar en este caso El teléfono o el smartphone Que por lo que veo Si lo guardo acá Cabe bien Pueden guardar su teléfono Su equipo Lógicamente Voy a sacar el smartphone Lo voy a dejar acá Porque no está incluido en el combo Por otra parte Trae un bolsillo trasero Para que lo vean en las imágenes Un bolsillo trasero En este caso Voy a abrir la maleta O el maletín Donde viene el drone Y bueno Como pueden ver en las imágenes Aquí están los componentes De este drone En primer lugar La pieza fundamental En este caso Es el drone Como lo pueden ver en imágenes Este sería el Mavic Air 2 El drone Nuevo que salió Que sacó la línea de J-I El año pasado A principios de octubre Noviembre Aprox Y bueno A diferencia de este drone Que ustedes pueden ver en pantalla El Mavic Air 1 Este sería El que sigue El antecesor Perdón Este es el antecesor Y este drone Sería el que lo sigue Este es el drone Que yo tenía Donde ustedes ven todos mis videos Por ahí arriba Y abajo en la descripción Dejo Enlace de todos mis vuelos Con este drone Mavic Air 1 Así que muy pronto Haré el unboxing De este drone Así que lo voy a dejar de lado Como pueden ver En las imágenes Viene el drone En este caso Podemos ver Que también viene otra caja Que la voy a dejar por acá Muy pronto lo voy a abrir También viene El control Y acá Hay un bolsillo secreto Señores Para que lo vean Hay un bolsillo secreto Donde viene En este caso Otros accesorios Como pueden ver En las imágenes Hay accesorios Que pronto vamos a hablar de ellos También hay otro accesorio Un cable Sigo buscando También hay otros cables Que voy a explicar Para que sirven Y por aquí En otro bolsillo secreto Están los sticks Que pronto voy a hablar De eso Bueno amigos Ya expliqué Lo que venía Todo en el Lo que venía En el bolso Voy a dejar el bolso De lado No voy a cerrar Para que vean Voy a cerrar Muy fácil de cerrar Lo que más me gusta De este bolso Que trae una correa De sujeción Que esta correa Es para transportar el drone Colocarlo para los viajes Para que vaya cómodo Y lo tengan a mano Voy a dejar En este caso El bolso de lado Y vamos a partir Hablando de las partes Principales De este componente Que es el tema del drone Voy a sacar Todos los componentes Para dejarlo Y presentarlo acá En imágenes Para que puedan ver Todo lo que viene Incorporado En este caso En este Flimor y Combo Del Mavic Air 2 Voy a dejar el cable acá Todo lo que viene acá Los componentes Voy a sacar Todo lo que está En las cajas Para que vean Lo que viene Todos los accesorios Para que puedan Ver Ustedes mismos Sean testigos De lo que viene en caja Voy a dejar por acá Esta caja También voy a Abrir esta otra caja Para mostrar Todo lo que viene En este caso Con el drone Hay hartas bolsas Hartas cosas Así que bueno Me imagino que acá Vienen los manuales Si Por acá están los manuales Solo voy a mostrar Es muy completo Esto Vienen muchas cosas Muchos accesorios Voy a dejar Estas cajas de lado Porque no me sirven En este momento Así que bueno Voy a hacer Un pequeño orden De todo esto Que está acá En imágenes Para que ustedes Puedan ver Todos los componentes Y las partes En este caso Del drone Vamos a partir Primero Por el drone Este drone Que ustedes ven acá El Mavic Air 2 Como pueden ver Es un drone Plegable Con cuatro En este caso Hélices Cuatro patas O hélices En este caso La forma de abrir Este drone Es de la siguiente Forma Hay que abrir Las patas delanteras Como lo pueden ver En las imágenes Patas delanteras Hay que abrir Las patas traseras Como pueden ver Y aquí estaría El drone Ya extendido En este caso Cuando lo echen a volar Es la forma correcta Me voy a explicar Algunos tips Para que tengan En cuenta Los que sean Usuarios de este drone La forma correcta Como dije Es abrir las patas Delanteras Y luego las traseras Y para cerrarlo Es al revés Ustedes tienen que cerrar En este caso Las patas traseras Las patitas traseras Y luego las delanteras Mismo caso En el otro lateral Patas traseras Pata delanteras Para abrirlo nuevamente Y recuerden Se extienden Los brazos O patas Delanteras Y se abren Las traseras Voy a dar un tips Para que no cometan Este siguiente error Jamás Jamás Para que lo tengan en cuenta Jamás Hay que cerrar La pata Delantera Y luego la trasera Porque ¿Qué pasa? Se traba Se traba El drone ¿Lo vieron? Claro Voy a hacer El siguiente ejercicio Para que lo tengan presente ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría Creen ustedes Si yo Primero Abro las patas traseras Y luego? Y luego Trato de abrir La delantera Pasa esto Como ven en mis imágenes Se traban Se traban Inmediatamente Sería otro tip Para que Otro tip Para que lo tengan en cuenta Que primero Tengo que abrir Las patas Delanteras Delanteras Y luego Las traseras Y al cerrar El mismo ejercicio Trasera Delanteras Y ya lo expliqué Una vez Voy a hacer El siguiente ejercicio Jamás Le pueden cerrar Las patas Delanteras Y luego Las traseras Pasa lo mismo Con el ejercicio Que expliqué anteriormente Bueno Sigamos Con los tips Y con todos los pasos A seguir Mostrarles Como es el tema De este drone Este drone Como ustedes ven En imágenes Trae En este caso Unas gomas protectoras Que son los rotores Los rotores De los motores Y donde van Adjunta las hélices Ese es otro tip Que yo le quiero entregar Vamos a ver Componentes De este drone En este caso El drone trae Un cubre gimbal O El cubre cámara En este caso Cubre la cámara Un protector Para que el gimbal No se descalibre Y aquí quiero hacer un alto Para que tengan ojo Antes de echar a volar Este drone Siempre 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 Por favor Saquen Este cubre gimbal ¿Por qué? Porque el drone Al momento de iniciarse ¿Qué va a pasar? Va a tratar de mover El gimbal Con sus tres ejes Y pueden quemar En este caso Los ejes Por la fuerza Que va a hacer el gimbal Porque va a estar protegido Entonces El primer paso Como dije Es abrir el drone Con las patas Delanteras Abrir las patitas delanteras Y luego Abrir las traseras Una de las primeras cosas Y bueno En este caso Lo voy a hacer En este caso Es sacar todas las pegatinas En este caso La que va sobre la batería Voy a sacar Esta pegatina Señores La que ustedes ven En imágenes Sacar esta pegatina La voy a dejar por ahí También hay unas pegatinas Otra cosa Que les quiero comentar Bueno En este caso Hay que sacar Estos sticks Que están acá Que son estos Hay que sacar El que está En este borde Que son estos Este de acá Y ustedes Como pueden ver En imágenes Tanto En esta cámara Como en la otra Donde dice A Y dice B Las cuatro patitas Del drone O los cuatro ejes De rotación Esos stickers No hay que sacarlos Por ningún motivo Por ningún motivo Se los digo ¿Por qué? Porque cada hélice De este drone Tiene una posición Después vamos a ver El tema De las hélices Para que usted lo entienda Sigamos con el siguiente paso Este drone A diferencia Del Mavic Air 1 Lo voy a mostrar Voy a dejar este drone Acá Para que lo vean Vamos a Este es el drone Que yo tenía Para que lo entiendan Claro Este Da lo mismo La posición Se pueden abrir Las patas delantera O trasera O poner las traseras Y delantera O delantera O trasera Es más fácil De manipular este drone Como lo pueden ver En imágenes Más fácil También trae Un cubre gimbal Como el Mavic Air 2 Que es este El protector de gimbal De la camarita Como lo pueden ver En imágenes Bueno Muy pronto hablaré De este drone También haré El unboxing Para que lo entiendan Voy a mostrar La diferencia Una diferencia Comparativa Entre estos dos drones La diferencia Es que esta Trae las antenas Ya extendidas Y en este caso El Mavic Air 1 Señores Amigos Que ven este video Hay que extender Las hélices Receptoras de señal Para que lo entiendan Diferencias En este drone Mavic Air 1 Y Mavic Air 2 La diferencia Muy notable A simple vista Como usuario De esta línea De JTi O piloto de drone Les puedo comentar Es muy notoria ¿Por qué? Porque la batería Este drone El Mavic Air 1 La trae abajo Y en este caso El Mavic Air 2 La trae arriba Esa es la gran diferencia Entre estos dos drones Lógicamente El tema de los pesos Es muy distinta Este pesa más de 500 gramos Este pesa 430 gramos 530 430 Y claro Este tiene la batería Abajo Como lo pueden ver Hay que sacar Esto seguro Y sale la batería Tienen los seguros acá Para que lo vean En la imagen Es el seguro Que al cerrar Se cierra Y para abrirlo Hay que tirar Este drone Hacia abajo Y se abre Bueno Más detalles De este drone Los voy a dar En otro capítulo Para que estén atentos En mi canal de YouTube Voy a ir publicando Unboxing De todos estos equipos Tecnológicos Voy a dejar este drone De lado Y vamonos de lleno A este Mavic Air 2 Como pueden ver Acá está la batería Tiene unos tetones Está en la parte superior Del drone Yo aprieto estos tetones Y tendría que salir la batería Al apretar los tetones Sale la batería del drone Como la pueden ver En este caso Y fácil de colocar Ahí pueden ver El calzo Que queda Sin baterías Así que bueno Para colocar la batería La coloco de esta forma Lógicamente Como pueden ver En imágenes Ahí está la toma De corriente Y como pueden ver En la batería Tienen que coincidir Estos señores Coincidir A la perfección Para poder Enclashear mi drone Y la única forma Es empujar el drone Y tiene que sonar Esa es la única forma Que la batería No se mueva No salga Y esté segura Vamos al siguiente paso En este caso Aquí Como pueden ver En la pantalla Ahí en imágenes Este es el cobre gimbal Yo lo retiro Y como pueden ver Ahí Este sería El gimbal De tres ejes Tanto en la otra imagen Esta sería La cámara Del drone DJI Hizo En este caso Hay que sacar Los stickers Que están aquí De sujeción Voy a sacar Estos stickers Que están de más Por aquí Me cuesta un poco Sacar este que está acá Pero lo voy a sacar Hay que retirar El sticker Que está en la cámara Que es este Así que ya Estaría Y también hay otro Stick Que está En la parte de atrás De la cámara También hay que retirarlo Sería ese Como pueden ver Ya está liberado El gimbal Y la cámara Contarles que esta cámara Es de 1.2 pulgadas Como lo pueden ver Esta cámara Graba en 8K Graba en 4K Y también graba En 1080 720 También dentro De la Del tema La cámara Puedes grabar En 4K A 120 fotogramas Por segundo Así que muy pronto Voy a hablar Del tema De ese tema Bueno Voy a dejar En este caso El drone De lado Y vamos a hablar De los otros componentes Que yo creo que Ustedes también Quieren saber Que es lo que viene Dentro del Flimmer Combo Contarles que Voy a dejar el gimbal Acá Para que lo vean Y bueno Contarles que vienen 3 baterías La que Venía con el drone Si ustedes ya lo vieron Vienen 2 baterías De repuesto O baterías De recambio Ese es el tema Vienen baterías De recambio Por aquí voy a dejar esto Vienen 2 baterías 2 baterías Adicionales Como la pueden ver En imágenes Vienen 2 baterías Adicionales Y bueno Estas baterías Tienen una autonomía De 34 minutos Que en la práctica En la práctica Son 28 minutos O 31 Dependiendo De las condiciones De viento Así que voy a dejar La batería Acá al lado Vamos a hablar De otro componente En este caso Del drone Este sería El Joy-Tick Para poder manipular El drone Para que lo vean En imágenes Este es el Joy-Tick Y es muy raro Es muy diferente Al otro Joy-Tick Del otro drone Que es el Mavic Air 1 No me quiero meter De lleno esto Voy a hacer un unboxing Para que lo vean Después en otro capítulo Voy a hablar De la diferencia Entre ambos drones Bueno Este Me parece muy peculiar Es muy distinto Tiene aquí Una forma Muy distinta Que es para el tema Del agarre Y manipular Este Joy-Tick Bueno Como pueden ver En las imágenes Aquí vienen Los sticks O los famosos Joy-Tick Que son fáciles De retirar Y también fáciles De perder Así que bueno Esto viene Atornillado Se atornillan Como lo pueden ver En la imagen Esto Joy-Tick Se atornillan Ambos Ambos Se atornillan Y bueno Esto Ustedes se preguntaran Pero donde están Las antenas Pues es todo Joy-Tick Debe tener Unas antenas Transmisoras Y receptoras De señal En este caso Esta sería Para que ustedes Vean en pantalla Esta sería La antena Señores Esta sería La antena Del Joy-Tick Y el cable Como pueden ver En la imagen Aquí viene El cable Que sería El cable Que va conectado Al smartphone O en este caso Al teléfono Android Como pueden ver En las imágenes Este sería El cable Por ahí Mencione Que venían Unos cables Adicionales Como pueden ver En pantalla Vienen Los tres tipos De cables Que sería En este caso Para Android Un cable universal El cable En este caso Vendría El de smartphone Que estaba Instalado A mi A mi me sirve Este Que sería Tipo C Ambo Extremo Tipo C Para conectarlo Al Joy-Tick Voy a sacar Este cable En este caso Porque no me sirve Y voy a conectar El cable El cable que corresponde En este caso A mi teléfono Android Como pueden ver Aquí está Mi smartphone No digamos que smartphone Mi teléfono Android Que es un Samsung A11 Y la forma Y la forma Básica Para que lo vean En imágenes Es instalarlo De esta forma Muy fácil De instalar Señores Para que lo vean Muy fácil De instalar Esto de acá No se mueve Todo lo contrario Hace presión Para que el smartphone O el teléfono Android En este caso Vaya sujeto En esta presaña En estas gomitas Que ustedes ven En las imágenes Si yo lo levanto Hay Un espacio especial Para que entre El equipo Y quede ajustado Esto no limita El tema Del 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 encendido O El tema Del volumen Y bueno En este caso Acá Tengo la La opción De conectar Para que vean En imágenes Se puede conectar El teléfono De una forma Muy simple Muy sencilla Así que bueno Eso sería El tema Del Joy-Tik Para maniobrar El drone Para mi es muy raro Manejar este Joy-Tik No he volado Este drone aún Como pueden ver No he volado El drone aún Así que en algún momento Voy a dar más detalles De este Joy-Tik Las primeras impresiones Y todo el tema Bueno Voy a dejar de lado El tema del drone El tema del Joy-Tik Lo voy a dejar de lado Ya Vamos a partir Con la La siguiente parte Contarles que Bueno Aquí Estos cables Ya vimos Que eran Para el tema De los otros Smartphones O equipos Lo voy a dejar de lado Como les comentaba El tema De De los Stick Los famosos Joy-Tik Que son para Manejar O conducir El drone A distancia En esta bolsita No la quiero abrir Pero igual Le voy a mostrar Que Vienen un par De stick De repuesto Vienen dos Stick De repuesto En caso de pérdida O extravido De ambos Estos son Universales Sirven para ambos Extremos Para que lo vean Para ambos Extremos Así que Sugiero Guardarlo En alguna Parte segura Para poder Conducir su drone En caso de pérdida Del otro Del otro Joy-Tik O sea Del otro Stick Vamos a dejar Esto de lado Bueno Viene Incorporado También En este caso Voy a romper Esto Este sería El cable En este caso El cable de datos El cable de datos Para que vean Que es para Conectar Su equipo En este caso El teléfono O también Para cargar En este caso El No el Smart Controller Sino que el Joy-Tik Para hacer la carga También Viene Incorporado Dentro De todo esto Un cargador Múltiple Como lo pueden ver En pantalla Este es un cargador Múltiple Para cargar Tres baterías Al mismo tiempo Yo coloco Y viene un cable Este cable Que ustedes ven acá Trae Una junta Que se conecta Acá En el cargador Múltiple Se ha conectado Y en este caso Viene también Incorporado El cable De toma de corriente Toma de corriente Y este Lógicamente Trae aquí un seguro Y se conecta Voy a Por acá tengo Para que lo vean En pantalla Por acá tengo La conexión Yo enchufo esto Y lógicamente Se enciende una luz Aquí como pueden ver Hay una luz Que indica Que está encendido Obviamente Yo coloco Las baterías A cargar En este caso Las baterías Para que vean No traen carga Están en cero Voy a dejar cargando Las baterías Para que lo vean En pantalla Aquí voy a poner Todas las baterías A cargar Al mismo tiempo Lógicamente Cada batería Va a ir cargando A su debido tiempo Como pueden ver Ahí en la imagen Ella está cargando La primera batería Se está viendo Que está cargando Voy a colocar La tercera Para que vean Que Tengo ganas De volar mi dron Mientras carga Las baterías Voy a explicar Algunas otras cosas Voy a dar Otros tips De este Unboxing Así que voy a poner A cargar Todas las baterías ¿Qué más viene Dentro de este Combo Que ustedes vieron En imágenes Lógicamente Lo principal Lo principal Viene El instructivo En todos los idiomas Con todas las especificaciones Técnicas De este dron Con el número de serie El fabricante Que es lo más importante Y da Todos los pasos A seguir Y da Una pequeña Reseña De cómo Volar su dron Cómo funciona El tema del control El tema del cargado Las baterías Cómo encender Cómo apagar Viene cómo instalar Las baterías Viene todo lo que ya Acabo de explicar En pantalla Que es el tema De colocar el smartphone El equipo Android Cómo cargar Todos los equipos Así que bueno Voy a dejar Este manual Instructivo de lado Lo voy a dar Lo voy a dejar Acá Y ahora voy a Seguir con el siguiente paso Mientras cargamos Las baterías Amigos Voy a seguir Con el siguiente paso En este caso Va a ser El tema De cómo instalar Las hélices Antes de instalar Las hélices Voy a comentarle Lo siguiente También viene Otro accesorio Que me llamó la atención Pensé que Este accesorio No venía Dentro del combo Pero me llamó la atención Creo que es lo que yo creo Por acá Para que ustedes vean En pantalla Este dispositivo Es para Hacer toma de corriente En las baterías Muchas veces En los viajes Se van a quedar cortos Con el tema De las baterías Tanto del equipo O de alguna cámara GoPro En este caso Con la que estoy grabando Y ustedes lo que pueden hacer En este caso Es Tomar una batería Que haya sido Previamente ocupada En el drone Y ustedes colocan Este dispositivo Para que lo vean Voy a enclachar Toma corriente No sé si es sentido contrario No lo sé Claro Ahí se enchufa esto Se enchufa Como pueden ver Muy fácil Ya está Enchufada Y claro Viene El cable Que les hablé Que es de Tipo C Este cable Tipo C Que viene con puerto En este caso Con toma de UCD Y este equipo Como pueden ver En las imágenes Trae para Enchufar Tiene dos salidas UCD Que sirve también Para cargar Un equipo Un teléfono O cargar también Cualquier dispositivo Así que bueno Me gustó eso De lo que había pensado De JTI Con respecto A los accesorios Voy a dejar este accesorio De lado Para que lo tengan ahí Este drone Yo lo compré En Academia Drone Chile Así que por ahí Abajo en la descripción Voy a dejar la tienda Donde lo compré Bueno Este También Esto no venía Incluido Dentro del Flip Mori Combo Este fue un regalo especial Que me hizo Venta Drone Chile Es una memoria Que yo recomiendo Como ven en imágenes Es de 64 GB Y es A2 Y permite Una transmisión De datos De 60 MB Por segundo Hasta 160 Y esta es la La que yo La marca Que yo recomiendo Scandi Scandi Que en este caso Es de 64 GB Y contarles Que este drone También trae 8 GB De memoria interna Como pueden ver Acá En pantalla Este espacio Que ustedes pueden ver Acá Es para colocar La tarjeta de memoria Y por este otro borde Sirve Para traspasar Los datos Con el cable C 3C A su ordenador O computador Voy a seguir Con el tema De los sticks Ya lo vimos Que son los que vienen En el control O en el joystick O al mando a distancia Ahora voy a proceder A hacer el tema De la instalación De las hélices Ustedes pueden ver En imágenes Estas Estas patitas Tienen Uno de sticker A Y en este caso B Como lo pueden ver Muy fácil Voy a colocar Este cubre gimbal Para no Estropear el drone Y no cometer Algún accidente Con el drone Antes de volar Lo voy a colocar Nuevamente Para seguir este video Ya Voy a correr Un poco más Acá Las baterías Y bueno Contarles que Vienen Las baterías Vienen ya Vienen marcadas Como lo pueden ver En las imágenes Las antenas Ya vienen marcadas Aquí En qué posición Estas son las antenas A Y estas serían Las B Así que voy a partir Con las A Es la primera vez Que instalo Las antenas Como pueden ver En imágenes Hay que sacarlas De las bolsas Voy a sacar Las antenas En este caso Estoy instalando Las tipo A Son cuatro antenas Que vienen Perdón Cuatro Son cuatro Hélices Que vienen En el drone Voy a instalar Las A En este caso Voy a sacar Este protector Que ustedes pueden ver Acá Saco esto Y obviamente Instalo El aspa O la hélice En el drone Esto hay que embutirlo Como lo ven en imágenes Hay que embutirlo Y girarlo Se gira Y ya estaría Puesta La hélice Una vez que ya está instalada Y ustedes están seguros Que es la A En este caso Yo retiro Esta pegatina Voy a hacer lo mismo Con la La otra hélice Que ustedes ven acá Voy a sacar esto Y voy a colocar La hélice En el motor O en el rotor La voy a insertar Ustedes Para instalarla Hay un espacio Para que ustedes vean Ahí en el rotor Ese espacio También en la hélice Vienen esas dos patitas Que hay que hacerlas coincidir Y girarlas Voy a instalarla Y la voy a embutir Y voy a girar La hélice Ya estando instalada Como les digo Ustedes retiran La pegatina La que está En este caso La voy a dejar por allá Esta antena Nunca hay que confundirla Yo recomiendo Guardarlas tal como venían Tal cual Que son de repuesto Contarles que Vienen tres juegos Tres juegos De Vienen tres juegos De hélices Dos repuestos Y dos repuestos En caso de recambio Así que las voy a dejar aparte Las fidentales Que son las Las A Ahora voy a partir Con las Las B Voy a sacar dos Dos hélices Y voy a guardar Esta bolsita Las voy a Ahí están marcadas Así que No las puedo confundir Tienen que estar Totalmente Separadas de las otras Para no confundirse Así que bueno Voy a abrir Un par de hélices más En este caso Voy a sacar Estas hélices Y ya sé Como ya sé Que son Las Hélices B Azules Las voy a sacar De la moza Con toda confianza Y las voy a Instalar Una vez que Tenga El procedimiento Sacar esto Está como Protectora Y en este caso Hay que instalar Las aspas O las hélices Y girarlas Ahí ya está Instalada Retiro El stick O la pegatina En este caso La B La retiro La dejo aquí Por otra parte Giro el drone Y me queda La última Retiro Esta protección La dejo Por allá Y instalo Nuevamente La hélice Y ahí estaría Como pueden ver En las imágenes Estarían Instaladas Las cuatro Hélices En su posición Correcta Que es lo que Yo recomiendo Lo que dice El catálogo Y que jamás Hay que Confundir O instalar Al revés Así que eso Bueno Contarles que Este drone También tiene Su posición Muy pronto Voy a hablar De este drone No quiero Extenderme más Amigos Ya cargamos La batería Tengo el drone Ya expliqué Los componentes El tema Del cubre gimbal Y También Les voy a contar Que en otro capítulo Voy a dar más detalles Viene este accesorio Que no pensaba Que iba a venir Que son los famosos Filtros de densidad Como pueden ver ahí Estos son filtros De densidad Que se colocan En el lente Del drone Se colocan Para Contraluz Y bueno Tienen diferentes Numeraciones ND 16 64 Y 256 Por ahí Tienen unos numeritos Para que lo vean En la imagen Y son filtros De densidad Para hacer tomas aéreas Y En un atardecer En un amanecer Son muchos detalles Voy a sacar acá El cubre gimbal Muy pronto Voy a explicar Cómo se retira Esto Para colocar los filtros En un próximo capítulo Amigos Y si quieren saber Más detalles Dejo enlace arriba En la descripción De un canal De los videos De Félix Que es un español Que hace videos De drone Tutoriales Y les puede dar Un capítulo Más completo Y más detallado Dura 57 minutos Approx Pero te da Todos los tips Y todo Lo que yo acabo de hacer En este unboxing Acá en Chile Así que vayan Al canal de Félix Y también dejo El tema de los filtros Que en algún momento Voy a hacer También el tutorial Dejo también El canal De José Pepe Rubio Que también Se dedica al tema Del mundo de drones Español Y también les puede dar Detalles Y algunas novedades De todo este tema Muy pronto Voy a hacer volar Este drone Voy a comentar Las primeras impresiones De qué me pareció Mis primeros vuelos Así que bueno Darles las gracias Por ahí también Dejo una lista De reproducción Como dije De todos mis vuelos Y también En la descripción abajo Los videos extremos Que hice Con este pequeño Con este Mavic Air Que pronto Voy a estar Hablando Y dando detalles Más de este Pequeño Que es el Mavic Air 1 Que es el antecesor Del Mavic Air 2 Como lo pueden ver En imágenes Tienen distinto peso Y todo el tema Así que bueno Contar la diferencia Antes de despedirme La diferencia Entre estos dos drones Que este funciona Por Wi-Fi Y este tiene sistema OcuSync Y muchos detalles Voy a ir dando En el próximo capítulo Así que muchas gracias Charlie Papas Ustedes de Chile Espero que les haya gustado Comparte este video Con la abuela Con el abuelo Con tus amigos Con todos Para que pueda Seguir haciendo videos De drone De moto De paisajes De viaje De todo lo que ustedes Se imaginan amigos Pronto voy a hablar De otros productos Que tengo por acá Que ustedes pueden ver Voy a hablar De muchas cosas De cámaras de acción Intercomunicadores Del Mavic Air 1 Y pronto Me van a ver Haciendo videos De vuelo Así que muchas gracias Buenas tardes